Sí, qué tal, buenos días. Sí, nos encontramos en este momento en el sitio de reparación del acueducto que se había afectado el día de ayer, que es un acueducto principal de la ciudad que abastece la zona este del sistema de río grande, del bombeo que está instalado sobre el río Limay, y abastece la cisterna de Santa Genoveva, y gran parte de la zona este de la ciudad. Así que en este momento nos encontramos en plena tarea de reparación. Durán se inició hace más de 24 horas en los trabajos. En principio, el trabajo principal fue desviar el Arroyo Durán, el canal que se ejecutó, porque bueno, como todos sabrán, este hecho ocurrió en el marco de la obra que se está llevando a cabo de sistematización y saneamiento del Arroyo Durán. Es una obra ajena a nuestro ente, y bueno, en circunstancias que del mismo trabajo de la maquinaria y el movimiento de suelo fue que ocurrió la rotura. ¿Qué empresa es la que está realizando la obra? La empresa que está trabajando, ¿qué es? Es Rajota Ingeniería. Lleva mucho tiempo la reparación por la complejidad, sobre todo la gran cantidad de agua, principalmente de aporte de Napa Freática, por estar cerca del Arroyo Durán, pegado, incluso la rotura fue bajo el mismo canal, entonces requiere mucho tiempo de desagote, de abatimiento de nivel freático para poder alcanzar la cañería y poder trabajar en sí sobre la misma para poder cambiar un tramo. En este caso, bueno, se estuvo trabajando desde el día de ayer, las 24 horas de manera continua, y en eso queremos destacar el trabajo de las cuadrillas, del personal de conducción que se puso al hombro la reparación, trabajando con temperatura bajo cero, en el caso del personal operativo, y también de la gente que está trabajando en la logística, junto con Defensa Civil de Provincia, para poder paliar la emergencia distribuyendo agua con camiones cisternas, con prioridades en los centros de salud.